Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. La tarde de ayer el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que Cadena 3 y Grupo Radio Centro ganaron de manera individual la licitación para una nueva cadena nacional de televisión abierta digital. Este miércoles el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió el fallo de los ganadores del proceso de licitación de las dos cadenas digitales de televisión abierta. Declaró que Cadena 3.1 S.A. de C.V. y Grupo Radio Centro reunieron los requisitos para la obtención de las cadenas. El mensaje estuvo a cargo de los comisionados del órgano regulador. Cadena 3.1 S.A. de C.V. por una cadena nacional, oferta de cobertura para un total de 106.302.186 habitantes sin traslapes correspondiente a 123 zonas de cobertura, la máxima cobertura prevista en las bases de licitación. Oferta económica por 1.808 millones de pesos. Grupo Radio Centro S.A.B. de C.V. por una cadena nacional, oferta de cobertura para un total de 106.302.186 habitantes sin traslapes correspondiente a 123 zonas de cobertura, también la máxima cobertura prevista en las bases de licitación. Ofertura económica por un monto de 3.058 millones de pesos. Por asante se había llevado a cabo la apertura de los sobres con las propuestas de cobertura económica de los finalistas. Se constató que cumplieron con los requerimientos en un proceso que los comisionados calificaron de transparente y serio. Señalaron que con la apertura del espectro radioeléctrico se garantizan beneficios para varios sectores. Gana las audiencias al tener una mucho mayor opciones de acceso a la información. Gana también el proceso de competencia en un sector y en un servicio que es la televisión abierta, que todos sabemos altamente concentrado en México por muchas décadas. La posibilidad para nuevos anunciantes de aspirar a anunciar sus bienes o servicios en estas nuevas cadenas. Gana también el Estado mexicano para productores de contenidos, para intérpretes, para actores, para todos los profesionistas que integran el negocio. Esto impulsa, impulsa también las economías locales. Se crearán nuevos empleos con estas inversiones. En la ley se tiene contemplado que las nuevas cadenas de televisión inician transmisiones a finales de 2015. Con información de Atalo Mata, Otón. Bueno y respecto a este tema, Grupo Imagen Multimedia, de cual forma parte, Cadena 3, dejo en claro, que tiene la solvencia económica, así como los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para enfrentar este reto. Informó que en los próximos meses se montarán 123 estaciones en todo el país, lo que generará alrededor de 500 empleos directos y 1.000 empleos indirectos, lo que se sumarán a los 25.000 formales que hoy tiene el Grupo Empresarial Ángeles. También agregó que conforme se presente, el apagón analógico se estará listo para comenzar con las transmisiones de esta nueva cadena en gran parte del país y para los primeros días del 2016. Concluyó que el compromiso de Grupo Imagen Multimedia es con México, con la libertad de expresión, la generación de opinión pública y la motivación a la participación de parte de la ciudadanía. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión reiteró su posición de apertura a la competencia en el sector y dio la bienvenida a los futuros concesionarios. Mediante un comunicado destacó que el Grupo Imagen Multimedia opera 20 estaciones en el país y el Canal 28 de la Ciudad de México desde el 2007, además del periódico Excelsior, lo que lo convierte en una de las empresas con más experiencia en comunicación multimedia. Por otra parte, añadió que el Grupo Radio Centro cuenta con 68 años en el mercado de la radiodifusión y representa a una de las empresas radiofónicas más sólidas de la Ciudad de México. Además, agregó que se congratula por la forma en la que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha realizado cada una de las etapas de esta licitación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.